Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. 320 personas que se encuentran registradas como mineros subsistentes están en la lupa de las autoridades municipales quienes estudian sus solicitudes de autorización para explotación de minerales del río. Una comisión conformada por las Secretarías de Gobierno, Medio Ambiente y la Oficina Asesora de Planeación analizarán los polígonos referenciados por los areneros y alfareros en zonas donde pretenden adelantar esas labores. En donde se les dan los avances que llevamos sobre la certificación y autorización para que ellos puedan realizar esta actividad económica. En los puntos y en los polígonos que ellos han definido donde se viene realizando la actividad de tal manera que se pueda superar con esta visita técnica la aprobación y por ende la certificación por parte del municipio para que ellos puedan realizar esa actividad de manera formal y legal. 320 registros de mineros subsistentes ya cuentan con formación basada en el proceso de unidades de producción minera de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Minas y Energía. Llegar a acuerdos para que nuestro gremio arenero no salga afectado en base a esta serie de incaptaciones que se vienen haciendo. Nos acogemos a esta norma porque es como la más básica y en el momento es la única facilidad que vemos aquí en el municipio. En las últimas horas el gobierno y esta comunidad realizaron un encuentro con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la formalización de la comunidad dedicada a la extracción de minerales del río. Organizarlos para que ellos puedan vender o comercializar lo que es todo el material de arena minero del sector del Arenal, teniendo en cuenta que se han presentado ya algunas inconsistencias, algunas irregularidades en el momento del transporte y comercialización especialmente en Bolqueta. Y pues ellos en algunas ocasiones se han sentido afectados teniendo en cuenta que nosotros como Policía Nacional venimos realizando esos controles y así mitigar algunas falencias que se estén presentando, vuelvo le digo, por la comercialización. El propósito es fomentar la adecuada actividad minera y que las acciones se enfoquen a que esta población ejerza su actividad bajo las condiciones de sostenibilidad ambiental y seguridad.